Este pañuelo te le he transbordado Me trae recuerdos de mi dulce amor Cuando te fuiste lejos de esta tierra Tú me lo diste en prueba de amor Las iniciales que el pañuelo lleva Forman las letras en nombre de los dos Ahora tan solo me queda el recuerdo Cuanto he sufrido por ti lo sabe Dios Cuanto he sufrido porque se fue Cuanto he llorado por ese querer Porque fueron padres tan ingratos Porque no la dejaron volver Ayer por cierto recibí una carta Dice el pañuelo no vayas a olvidar Tal vez ya nunca volvamos a vernos Pues por mis padres no pude regresar Cuanto he sufrido por ti lo sabe Cuanto he llorado por ese querer Porque fueron padres tan ingratos ¿Por qué no la dejaron volver?